En el estudio está el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, el diputado Juan Montejano. Gracias por estar aquí con nosotros, Juan. Pero hay una polémica sobre el asunto de los impuestos. Realmente, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Qué propuso el Poder Ejecutivo y qué están discutiendo ustedes en cuestión de impuestos para el próximo año? Sí, buenos días. Primeramente, Jaime, gracias por invitarme a tu programa. La discusión ahorita estábamos con el presupuesto. El presupuesto de egresos fue presentado la semana pasada por el contador público, Manuel Aguilar. ¿Primero van a aprobar el gasto? Puede ser uno u otro, no importa. Puede ser hasta el mismo día. Están alternados ahí. Así es. El día de hoy presentan precisamente... El lunes este pasado presentó Manuel Aguilar lo que fue la ley de ingresos para el 2011. Y el día de hoy presenta precisamente el presupuesto de egresos para el 2011. Una ley de ingresos que contempla una recaudación de poco más de casi 2 mil millones de pesos más en comparación al 2010. Y en total tenemos que la presentación de este proyecto para el 2011 es de 33 mil millones de pesos para ejercer en este 2011 que viene el Estado. Oye, Juan, en el asunto de los ingresos están pidiendo incrementar la licencia, tarjeta de circulación, incluso establecer un impuesto a la gasolina, al consumo de gasolina. ¿Qué tan viable va a ser todo esto? Bueno, hay cada uno de los diputados que componemos la vigésima legislatura, tenemos nuestras posturas. Sí. Algunos diputados, bueno, coinciden en que los 300 millones de pesos que se van a dejar de captar por la tenencia en el 2011, que para nosotros, en lo personal, para mí ya es un hecho, no en su totalidad, pero bueno, cuando menos... ¿Para vehículos de lujo? Así es, bueno, no tanto de lujo porque están ellos tasando a partir de que un vehículo que vale 250 mil pesos en adelante ya puede pagar tenencia. ¿Y qué porcentaje? Estamos hablando de un 10% de vehículos de ese tipo. El 10% exactamente, de un padrón de 436 mil vehículos que pagan tenencia, que pagan tenencia en este 2010, se está hablando que van a pagar nada más 32 mil vehículos. Yo tengo mis dudas al respecto porque no coinciden mis números, yo creo que es más la gente que va a pagar. Pero además yo quiero fijar mi posición, Jaime. Mi posición no es de que paguen unos o paguen otros. Sino que no pague nadie. Que no pague nadie, porque la tenencia yo he sostenido y lo sigo diciendo en el Congreso, no tiene razón de existir. Ya cumplió un objetivo, ya no debe cobrarse de a los ciudadanos. Pero además las leyes no son excepcionales, son de aplicación general y de observancia general. Entonces yo no estoy de acuerdo en el cobro de la tenencia. Por cuestión de tenencia, por pago de tenencia, el Estado recauda anualmente 420, 430 millones de pesos. Con esta diferenciación el Estado dejaría de captar únicamente 300 millones, es decir, captaría 130 millones, así como lo están proponiendo ellos en la nueva ley de ingresos. Cobrar a los carros que cuestan más de 250 mil pesos. Pero sale junto con pegado, es lo que en el análisis que hemos estado haciendo en el Congreso. Sale junto con pegado porque, inclusive en algunos casos peor, porque un ciudadano común que tiene un carro 99, 2000, pues ya no paga tenencia, de hecho en el 2010. Pero ahora en 2011, aparte que no va a pagar tenencia, pero va a pagar 100 pesos más por la expedición de su tarjeta de circulación. Va a pagar 100 pesos más si va a renovar su licencia. Mejor que la deje así como está. Pues va a decir, mejor déjenlo así, me está afectando más a mí. Ahora, estás hablando de un padrón de 840 mil vehículos. Y este tipo de incremento de impuestos, ¿ustedes cómo van a consultar a la ciudadanía? Porque a veces sí es necesario consultar a los grupos organizados. Me permite escuchar Fermín Vega, ahí está, el presidente de la Asociación de Radiotaxis de Mexicali, quien se le preguntó sobre esta propuesta que se está discutiendo en el Congreso del Estado. A ver qué nos dice el dirigente de los taxistas de Mexicali. Bueno, pues ahorita lo vamos a atender, pero el asunto es que lo que decimos, ¿no? De que dejar así como están las cosas, porque finalmente va a salir lo mismo, ¿no? No cobrar tenencia va a significar que nos incrementen otros cobros. En la comparecencia del día lunes de Manuel Aguilar Borges, yo le planteaba a la ansiedad, le digo, ¿por qué el afán de, como dicen en mi barrio, deshinchar a los más cautivos, como siempre, a los vivientes cautivos? Pero, ¿qué se puede, ahora yo te lo pongo así en ese contexto, ¿qué se puede hacer para resarcir esta falta de 500 millones de pesos? Se pueden hacer muchas cosas. Manuel Aguilar Borges, nuestro secretario de Finanzas del Estado, lo decía, sí se puede, y a pregunta expresa un servidor en el Pleno del Congreso, sí se puede echar mano de otro tipo de... ¿Cuáles serían, Juan? Hay muchas alternativas. Una, la más viable, y es la que está intocada por parte, en el nuevo presupuesto, es la obesidad que existe en el gobierno. O sea, reducir burocracia. La alta burocracia de confianza, y también hablemos de que si hay burocracia, que sobra contra fondos de base, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué un secretario de Estado recibe aguinaldos? Híjole, es la explicación que no nos damos nosotros, porque gana mucho dinero, se supone que ya mensualmente está integrado en el salario mensual, todo tipo de prestaciones, y deja del salario. Pero algunos de ellos tienen gastos médicos mayores, seguro de vida, no es posible. Que si se atendieran en el Iste Cali, redujeran al menos los ingresos por ahí. Pero mira, además, yo no justifico, inclusive, que estén en Iste Cali, que tengas que hacer una aportación. Me refiero a los funcionarios de alto nivel, porque tenemos unos salarios que para el ciudadano son tan ofensivos, Jaime, lo hemos dicho en esta misma tribuna, que no se justifica que tú tienes la capacidad para pagar los servicios privados de salud, y de educación, inclusive. Alcanza para eso. Hombre, y sobra. Y sobra. La verdad es que sí es mucho. Yo he criticado esa situación. Hay mucho dinero subterráneo, yo lo llamo subterráneo, porque hay dinero que puedes ahorrarte, se lo decía Manuel, hay mucho dinero, nomás es cuestión de buscarle. Me decía él, sí, bueno, sí se puede, pero necesitamos tiempo. Bueno, pues siempre el tiempo lo hemos tenido, lo tenemos, somos funcionarios. Es voluntad, ¿verdad? Es voluntad. Es voluntad, mira, yo les digo a mis compañeros diputados, si cada uno estamos de acuerdo en que nos reduzcáramos, cuando menos en un 20% de salario de los diputados, nos vamos a ahorrar 30, 35 mil pesos mensuales, cada diputado. Y que lo sumas por 25. Por 25. El Congreso cuesta cada mes, ¿cuánto? ¿Más de 20 millones? No, son 130. No, son 240 millones anuales el presupuesto del Congreso. 240 millones. Salando de 20 millones. Pero, ¿cuánto personal tienen ahí ustedes? Nosotros, no, no pintan. ¿En la ORFIS? No pintan, entre el ORFIS y el Congreso somos menos de 450. 450 personas. Así es, así es, funcionarios. Y si podría recortarse el Poder Judicial, por ejemplo, ¿cuánto gana un magistrado? ¿Tiene ya idea? Híjole, pues andan igual que los diputados, andan arriba de 150 mil, 170 mil pesos. Y con unas prebendas también beneficios. Pues es lo que te decía, los seguros de gastos médicos mayores, que se va mucho el presupuesto. Yo lo estoy analizando eso, porque hoy se presenta precisamente a la Presidenta del Tribunal, en la comparecencia, ahorita a las 10 de la mañana en el Pleno del Congreso. Se puede recuperar ese dinero y sobra una lana todavía. Vamos a escuchar lo que dice Ignacio Fermín Vega, presidente de la Asociación de Radiotaxistas de Mexicali, sobre esta propuesta, Juan. Bueno, pues entonces, nosotros pagábamos como transporte público. Tengo tenencia de 170, 180 pesos. La quitan, porque estamos dentro del rango del monto de menos de 250 mil pesos los vehículos, pero en contrapunto, disculpa la expresión, nos atascan un aumento del 89.8 por ciento en el canje de tarjetas de circulación, que son más de 200 pesos. Diría yo, mejor no me defiendas, compadre, déjame la tenencia y que las cosas sigan como están. Por beneficiar algunas decenas o quizás centenas de gente que compra automóviles nuevos, entre ellos nosotros, están grabando a miles de bajacalifornianos en todo el estado. Bueno, pues ahí está Fermín Vega, ¿no? Lo que comentábamos al inicio. Sí, Jaime, yo, bueno, ya he puesto sobre la mesa mi posición, mi posición es tasa cero en la tenencia. Taza cero. Bueno, pero ¿cuántos diputados están en la misma posición? Bueno, ya vemos, de los que yo he consultado, he consultado. Elito Pete dijo también. Elito Pete, Vicky Noriega, también está de acuerdo que sea tasa cero de los de aquí en Mexicali, prácticamente somos tres o cuatro, ¿no? Los demás sí están a favor de las observaciones que hace el gobernador, ¿no? Vamos a escuchar un sondeo realizado por Rubén Gómez, donde los contribuyentes dan su opinión sobre los incrementos anunciados por el gobierno del estado y que el gobernador, por cierto, no ha querido meterse al tema, no quiere ser parte de esta discusión. Al menos ayer, ayer se le pidió y lo que hizo fue pedirles a los diputados aprueben las alzas en estos impuestos para el próximo 2011. Dice el gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, que no hará caso a las críticas por la iniciativa en la ley de ingresos para incrementar 117 pesos el costo de la licencia de conducir y pide a los diputados del Congreso aprobar la propuesta de aumento, ya que estos recursos son destinados para apoyar a becas, a jóvenes de escasos recursos que sigan estudiando. Bueno, pues ahí está lo que dice la gente, ¿no? Sí, ese es un clamor ciudadano y bueno, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de iniciar nuestras actividades en el Congreso, siempre lo dijimos, hay la oportunidad de que al ciudadano para el 2011 no lo carguemos con más tasas impositivas. Tenemos la posibilidad de hacer un análisis del gobierno del estado, del mismo Congreso y de los tres poderes del estado, de tal manera que podamos apretarnos el cinturón y poder resarcir lo que decían los ciudadanos. ¿Ves disposición de tus compañeros legisladores de disminuir el gasto corriente del Poder Ejecutivo para agarrarnos? Sí, en ese aspecto sí veo disposición, ¿eh? Pero como que ya los convenció el gobernador de esta ley de ingresos. Bueno, no a todos, no a todos. ¿Qué porcentaje podríamos decir? Bueno, yo creo que andamos mita y mita. ¿Sí? Así es. Yo espero que los demás legisladores se sumen, y tengo mis dudas porque la gran mayoría de los legisladores, al menos los de mi fracción, del PT y el mismo Marco Vizcarra del PBC, ellos coinciden en que no al aumento a las licencias, no al aumento a las tarjetas de circulación, y sí a la revisión exhaustiva de lo que es la obesidad del gobierno del estado. Del gasto corriente. Del gasto corriente. Y te digo esto porque… ¿Cuánto llevan, perdón, cuánto tienen para publicidad, por ejemplo, que es un tema muy delicado que… El gobierno del estado está proyectando para… El poder ejecutivo. El poder ejecutivo para el 2011, 64 millones de pesos. Exactamente. ¿Cuánto ejerció este año, 2010? 84 millones, nada más que ahora están reduciendo en 20 millones porque sí fue un tema muy criticado por los diputados. 84 millones de publicidad. Y créanmelo, no se lo llevan las televisoras como MIC, las radios alternativas, los periódicos, se lo llevan dos televisoras principalmente, Televisa y TV Azteca. Y yo lo digo porque ahí están los documentos, ahí está el Instituto de Transparencia y puede informarse, ¿no? Sí, ahí aparece. Y que otro gasto corriente sería quitarle los aguinaldos a los secretarios de estado, a los mismos magistrados, quitarle ese beneficio que tenemos los trabajadores, pero que no deberían tener ellos porque es un insulto. ¿Cuánto gana un magistrado, un diputado, un secretario de estado? Yo creo que suficiente para mantener su ritmo de vida económico, ¿no? Sí, cómo no. No merecemos ese tipo de prestaciones. Bueno, de hecho, los diputados no tenemos aguinaldo, no tenemos gastos seguros médicos. No tenemos absolutamente nada de eso. Está prohibido por la ley, pero no así en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Sí, ellos tienen aguinaldos, tienen bonos de compensación y una serie de monumentos ahí que hacen una bolsota y que, bueno, sí podemos. ¿La Casa de Gobierno cuánto nos cuesta mantenerla? Híjole, pues es que está dentro de todo el presupuesto completo, bueno. Necesitamos solicitar a Lorfis que nos dé el dato exacto. Está dentro de todo un paquete de gastos, de agua, de luz, de todos los servicios que paga. Pues muchas gracias, diputado Juan Montejano. Ojalá sea alguna mayoría que rechace estos incrementos para que realmente se cristalice un ahorro para el 2011 para los ciudadanos que tenemos vehículos, ¿no? Al menos yo te digo, Jaime, la fracción de mi partido sí estamos al no, al aumento, a ese tipo de aumentos. Hay opciones para que el gobierno se haga llegar a esos recursos, aún si despegue la burocracia. Hay otro tipo de gravámenes que puede hacer, no me refiero a la gasolina, ¿no? Pues, por ejemplo, hay las grandes corporaciones aquí en Mexicali que pagan muy pocos impuestos. ¿La CFE? No pagan impuestos por extracción de nuestros recursos naturales. Hay otras, como las empresas, cientos de empresas que hay en Mexicali para la expedición, revalidación de permisos, por ejemplo, anuales. Hay empresas de seguridad muy exitosas y pagan 7 mil pesos anuales por su revalidación. Y vamos viéndole los estados financieros y les va muy bien. Hay muchas formas. Hay manera de sacar dinero. Hay muchas formas. Muchas gracias, Juan. Gracias.